El Ayuntamiento de Marbella construirá un nuevo pabellón polideportivo cubierto de 3.500 metros cuadrados en la zona sur San Pedro Alcántara, en las inmediaciones de la calle León, en una parcela municipal de 5.000 metros cuadrados de superficie. La alcaldesa ha visitado los terrenos y ha informado de que actualmente está en licitación la redacción del proyecto y la dirección de obra. Queremos que estas instalaciones sean una referencia en este área de expansión, donde se ubicarán otros equipamientos como el nuevo instituto o la Escuela de Música y Danza, con una inversión conjunta que superará los 15 millones, ha subrayado la primera EDIN. La regidora ha explicado que el plazo de redacción del proyecto será de cuatro meses. Muy buenos días, la verdad es que es una gran satisfacción ver cómo por parte del Ayuntamiento se ha hecho un gran, gran esfuerzo, primero para desbloquear la posibilidad de empezar a construir en esta zona de expansión en San Pedro, que es la zona sur, y por parte del Ayuntamiento tener, en este caso, la prioridad de potenciar los equipamientos. Nosotros ya saben que hemos presentado algunos a lo largo de estos últimos meses, que van a ver la luz, tanto la Escuela de Música y Danza como el propio instituto, y ahora les presentamos un polideportivo, un pabellón cubierto, que queremos que sea además el de referencia de esta zona sur de San Pedro, y que además va a venir acompañado de una zona de expansión, de zonas verdes, que hacen que toda esta parcela cobre mucho significado, mucha vida, y que yo creo que le va a dar una gran proyección a la zona sur de San Pedro. Estamos hablando de casi 15 millones de euros en total, entre el instituto, la Escuela de Música y Danza, y en este caso, el pabellón cubierto que se va a llevar a cabo. El pabellón se va a hacer en esta parcela, una parcela de 5.500 metros, una parcela que además va a tener una zona construida de 3.500 metros, el resto serán zonas jardinadas y urbanización propia de este entorno, del máximo nivel, y como saben, el Ayuntamiento ya sacó, y está ahora mismo en fase de licitación, la redacción del proyecto y todo lo que es la dirección de obra, el equipo que tiene que llevar la obra para poder adelantarnos y que en el momento que tengamos el proyecto podamos sacar cuanto antes la licitación del propio proyecto. Como les decía, el proyecto tiene una licitación de casi 4 millones y pico de euros, la licencia, o sea, todo lo que es el proyecto, el anteproyecto, el proyecto de ejecución y también la dirección de obra, se ha sacado una licitación de 180.000 euros masiva y el objetivo es que podamos tenerlo cuanto antes, porque estamos hablando de una gran pista central, de unas dimensiones, las sabes tú, que son 30 por 50 aproximadamente, 51 por 30, que son unos 1.500 metros, porque es la pista central, más una zona de gimnasio, en fin, un gran polideportivo que yo creo que va a ser muy bien recibido por toda esta parte que vive aquí en San Pedro, la zona sur, y que necesitaba equipamiento, o sea, aquí había que darle un gran impulso y se le va a dar. La zona sur de San Pedro es una de las áreas donde más se debe de sacar la rentabilidad, que, como les decía, pudimos desbloquear el tema de la subestación eléctrica y, por lo tanto, empezamos a hacer toda la tramitación, y es una gran satisfacción presentar, en este caso aquí en San Pedro, obras que van directamente a repercutir en el bienestar de los ciudadanos. ¿Cuándo se empezaría la obra? Bueno, tienen un plazo de cuatro meses desde que se ejecute para poder presentar el proyecto, a partir de ahí licitamos y yo espero que va a haber partida presupuestaria para la propia ejecución de la obra el año que viene. Alcaldesa, en relación con otro asunto de San Pedro, además que nada, por acabar su versión, aunque es una competencia de la Junta, en las últimas declaraciones del señor Osorio sobre el centro de salud, que había una desviación de 300.000 euros y no se ha hecho por eso, ¿si tiene algún dato de la Junta que le hayan trasladado? Yo creo que el señor Osorio es conocedor de primera mano de lo que ha ocurrido en San Pedro y en el centro de salud, ¿no? Él sabe, además, el empeño que por parte del equipo de gobierno hemos puesto y por supuesto de la propia delegación hay cuestiones que tienen que ver con la desviación, que efectivamente estamos hablando de una desviación importante, porque parece que por ser dinero público o por hablar de porcentajes no es una desviación importante, estamos hablando de 300.000 euros, además de que son reformas estructurales del propio proyecto y por lo tanto se tiene que hacer una modificación completa. Es más, por parte de la Junta de Andalucía se podía haber adoptado lo que hacía el antiguo gobierno socialista, que es parar la obra, lo que ha hecho en el hospital Costa del Sol, que se paró la obra por una desviación efectivamente presupuestaria y ahí está, parada, o intentar resolver, solucionar con el gabinete jurídico todos los problemas que ponían, todas las partidas presupuestarias que había que incluir, que no estaban incluidas en el proyecto y por lo tanto aprobarlo y que la buenísima noticia es que empiezan las obras mañana, bueno, el lunes. Por lo tanto creo que es una estupenda noticia, que es verdad que ha costado trabajo, que ha costado esfuerzo, que ha tenido que priorizarse, porque es verdad que hay muchas cuestiones muy importantes y sobre todo en una consejería como la de salud, pero también eran conscientes de la necesidad que había en San Pedro y se ha podido desbloquear. Pero es lo que le decía, ¿no? El señor Osorio debe de saber que cuando hay una modificación de proyecto con aspectos sustanciales como el que tenía el proyecto de San Pedro, se tenía que hacer una modificación de todo el proyecto, aprobarse por parte, en este caso, tanto de la consejería, por parte de la intervención y también por parte del propio SAS. Ya por actualizar los datos que usted me daba el pasado miércoles en relación al COVID, se lo digo por la residencia de Omusby, si puede hacer una valoración, aunque también de nuevo es una competencia de la Junta, pero el tema de los cinco fallecidos es lo último que hemos conocido, ¿no? Bueno, realmente es una triste noticia. Nosotros estamos permanentemente en contacto con las residencias que están teniendo algún caso, tanto en usuarios, en personas mayores que están allí atendidas, como los propios trabajadores. En las dos residencias que dentro del término municipal ha existido algún caso, estamos permanentemente en contacto con ellos y con el resto de las residencias, apoyándoles, dándoles todo el soporte técnico, desinfectando, dando material. Creo que están haciendo todo lo que profesionalmente puedan y también yo creo que con una gran vocación. Y efectivamente son los datos que tenemos, son cinco personas, los datos es que hay un número importante de contagios, pero que afortunadamente permanecen asintomáticos, estables y por lo tanto están en la propia residencia. Y esperemos que puedan ir dándoles el alta, aun cuando entendemos que precisamente por existir otras patologías asociadas, pues son personas de muchísimos riesgos. Así que esperemos que puedan ir evolucionando lo mejor posible. ¿Cambiado de alguna manera el protocolo con las residencias en el término municipal o sigue igual? Sigue igual. O sea, yo creo que están haciendo... Ellos tienen su protocolo conjuntamente con la propia delegación en el área sanitaria. Hace unos días estuvo aquí la delegación, en este caso personal, de la propia consejería, del propio distrito sanitario para evaluar protocolos. Y yo creo que están haciendo un trabajo conjunto, en fin, con toda la profesionalidad que les decía y sobre todo con mucha vocación por parte de los que lo llevan a cabo. Gracias.